Hola amigos, les habla el 8456WM, Valdemaro Martínez, y tengo el orgullo de presentarles a... El DJ más profesional de Venezuela. Hola, y que era su ágil. Tu eres más que esta canción, tu me quitas la calma con esa mirada llena de amor, si no estoy contigo me siento perdido, no se quien soy, tu eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración, tu eres más que esta canción, más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios, amor, lo mío es amor, sereno callado, discreto a la antigua pero el mejor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tu y yo, porque entre tu y yo, hay más que amor, amor, lo mío es amor, sin trucos ni peros, lo mío es sincero, yo lo juro amor, no tengo que andar presumiéndole al mundo que tu y yo, porque entre tu y yo, hay más que amor, más que tu mano, sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios, amor, lo mío es amor, sereno callado, discreto a la antigua pero el mejor. No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro, amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Quisiera amar y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio y no sé cómo evitar Brutal condenar, es mi alma en pena y todo por ella Quisiera amar, comenzar un nuevo día Ser tu amante, ser tu guía No temer a la verdad, que es una sola No puedo amarte y todo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Con nuestra vida de caricias soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo a mi voz Con ella se marchó la brisa, mi norte, mi mejor sonrisa Quiero creer Pero hay miedos que perduran, a pesar de tu ternura De tus huesos, de tu paz, no es culpa tuya Esta locura es solo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Con nuestra vida de caricias soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo a mi voz Con ella se marchó la brisa, mi norte, mi mejor sonrisa Por ella, por ella, por ella, por ella A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Ay, por ella me quedé Soñosando como un niño Yo a ella le entregué mi amor y todo mi cariño También me alejé de todo, incluyendo a mis amigos Hoy, que estás cerca de mí Lo tengo que decir No sé a qué después Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas que por ti sentí Por cuántos caminos viajé Cuántas verdades no dije No quiero que pase otra vez Y hoy quiero decirte Por siempre Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre junto a mí Y cuando ya no estés Por siempre Vivirás en fin Vivirás en fin Por siempre Por siempre Ayer Un soñé Un soñé Un soñé Que me marché Me desperté Llorando Para encontrar que tú Estabas abrazándome Y entonces Y entonces Por fin Comprendí Quiero Quiero Vivir A tu lado Que nunca Podré Ser feliz Si no es En tus brazos Por siempre Vas a estar Por siempre Por siempre Tú a mí Y cuando ya no estés Vivirás en fin Por siempre Vas a estar Por siempre Vas a estar Estoy aquí Soy tuyo ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué vuelvo a hacer sin ti Cuando no estés? Mi marca será Anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Demuéstrame que aquí no se camina, y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor si te va? Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía No es muy importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así para toda la vida Pasan los días y sigo pensando en ti amor Me he equivocado, quiero pedirte perdón Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo, me siento perdido Sin tus caricias, sin tus caricias, pierdo casi la razón Quiero volver contigo, estoy confundido Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Me engañé, te duro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Busco tus labios, pero no encuentro aquel sabor En otras frases, no siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias, pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Estoy confundido Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz pasada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro, ha sido duro Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado el corazón Me has inundado la razón de llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio Aún en silencio me lastima es un castigo Tú me has dejado el corazón temblando Y en el vacío de mi voz te amo Si no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado el corazón temblando Me has inundado la razón de llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima es un castigo Tú me has dejado el corazón temblando Y en el vacío de mi voz te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices La luz del sol despierta nuestra habitación Te busco con mis manos en silencio Te abrazo y me respondes buenos días mi amor Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día Día tras día eres la paz de mi hogar Y mi alegría Y mi alegría Ponme el despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Y ve por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol que lo de todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Para qué si no la tengo Es que no sabe Es que no sabe Que la quise Que la quiero Entre nosotros Nunca habrá algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero No siento otro No siento otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle De cómo se debe De cómo se debe Olvidar todo Porque no puedo Continuar En qué mal me siento Sin ella Hoy te vuelvo a besar Escondidas Nuevamente las horas Medidas Ha pasado No sé cuánto tiempo Desde aquel Nuestro último encuentro Como el aire Que toca tu pelo Como lluvia Que dejas caer Así soy para ti En los momentos Que deseo Volverte a tener Y me siento Un juguete En tus brazos Y al mirarte Pierdo la razón Y me vuelvo a enredar En tu cuerpo Y me ahogo En el mar De tu amor Siempre seré Quien te acalme Tus deseos de amar Pero nunca llegará Imaginar Lo profundo De tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura Que despierta pasión Sin llegar a ser Almas la ilusión Este amor fascinante Que te enamoró Tómame en tus brazos Reáganme de amor Llena mis sentidos Llena mis sentidos De ti De hecho De este amor De este amor Que aún le dejo Grítame De este sufrimiento De este sufrimiento Para siempre De este sufrimiento Para siempre es mi olvidarla De este sufrimiento 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 Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón